¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ichopito! ¡Bien! ¡Socito! ¡Bien! ¡Ahletro! ¡Aletro! ¡Ahletro! ¡Bien! ¡Eno! ¡Eno! ¡Aletro! ¡Ahletro! ¡Gracias! No olvides que ya puedes descargar nuestra aplicación Fútbol Connect en tu tienda digital preferida, Play Store o App Store y compartir tu talento en todas partes del mundo. Promocionar tus fotos, tus videos, tus jugadas, tus mayores logros, solo aquí en Fútbol Connect. ¡Gracias!